El enchufe de la hija de Paz Padilla en Mediaset levanta ampollas en redes. La presentadora de Sálvame suele generar filias y fobias, no deja a nadie indiferente y el último ascenso de su heredera natural no ha sentado todo bien a su alrededor. Después de realizar las prácticas de su carrera, economía, en Mediaset Ana Ferret ha anunciado este viernes que será la próxima presentadora de Morning Glory en Mediaset. Parece que la hija de Paz Padilla quiere seguir los pasos de su madre y empezar por un programa juvenil y original, como llegar a todos esos seguidores del canal y sobre todo de ella misma, que seguro que no se pierde ni un solo detalle de la nueva faceta de la influencer. Hola, soy Ana Padilla. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotros y muy nerviosa. Vamos a hacer muchas cosas y me vais a poder conocer un poco más. Ha comenzado el programa de este viernes. Además, ha respondido a muchas preguntas que día tras día le hacen sus seguidores en Instagram para darse a conocer en esta nueva faceta. Lo que más ha llamado la atención es la negativa de la hija de Paz Padilla a entrar en un reality de televisión, aunque atención, no descarta nada. A la pregunta de ¿entrarías en algún reality? Ana Ferrer ha respondido que es algo que desde siempre he dicho que no, que no quería, que no me gustaba, pero lo he vivido con mi madre tanto que algo en mí se ha quedado. Estoy haciendo esto por probar, porque me apetecía, pero de ahí a entrar a un reality creo que es un paso súper grande, que ahora mismo me da mucho miedo. Y no sé si estaría preparada para hacerlo, pero puede ser, aunque no de momento no. De esta manera Ana Ferrer ha empezado en su nueva aventura televisiva. La influencer, que tiene un gran número de seguidores en su cuenta de redes sociales, se estrena como presentadora de Morning Glory, un espacio divertido, moderno y original, donde se dejará la piel para dar todo de sí y poder cumplir poco a poco todos sus sueños. Claro que su debut ha generado no pocas suspicacias en las redes sociales, donde muchos tuiteros, por ejemplo, acusaban a Ana de enchufada y de lograr este trabajo de presentadora Mediaset gracias a su madre. Bueno y esta ha sido la noticia. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por seguir ahí. Gracias. Gracias.